Música 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 Desde 1978, Doña Marta reside en la vereda San José de la Montaña del Corregimiento San Cristóbal de Medellín. Aquí, en la finca Alto Bonito, en medio de cultivos de hortalizas y rodeada por los bellos paisajes del occidente antioqueño, ha pasado la mitad de su vida. Pero desde 1997, cuando se construyó el túnel de Occidente y la conexión vial a Burra Río Cauca, la vida de esta mujer y la de cientos de campesinos de la región cambió. Hoy hay un grupo interdisciplinario aquí acompañándolos a ustedes, porque queremos que estos encuentros que arrancan desde hoy y más adelante, pues van a ser más repetitivos, pues produzcan los efectos que pretende el proyecto sean en bienestar de ustedes y de sus familias. Debido al impacto ambiental que generó esta mega construcción, Hoy Corantioquia apoya a la Gobernación de Antioquia, a Limbías y al Área Metropolitana del Valle de Aburrá en la inversión del 1% de los recursos que costó la obra en programas de compensación ambiental de la mano de las comunidades asentadas cerca a esta vía. La creación de hogares ecológicos y la generación de prácticas agroecológicas son algunas de las estrategias para fomentar la cultura en torno al ambiente en la región. Si se le ve el beneficio, porque primero vamos a empezar por recuperar el agua, por cuidar el medio ambiente y por cuidar la tierra y por tratar de no tirar veneno para no intoxicar más el medio ambiente y de lo que está. Las entidades antes mencionadas entienden la importancia de promover prácticas ambientales en los municipios de Evéxico, San Jerónimo, Olaya, Zopetrán, Anzá, Santa Fe de Antioquia y los corregimientos San Sebastián de Palmitas y San Cristóbal de Medellín. Esto como una estrategia fundamental para consolidar procesos de conservación con estas comunidades que actualmente cuentan con 120 hogares ecológicos, 20 fincas de escuela a través de las cuales se enseña el proceso de la agroecología. Tienen además 100 sistemas de cocción eficiente y ya 35 campesinos se han graduado como promotores agroecológicos. Le aportan a que esto se siga manteniendo con el tiempo, que las familias permanezcan en el territorio, mejorando las condiciones del agroecología ambiental, que son los bosques, que son las familias que están produciendo sus productos libres de agrotóxicos. Todas estas familias pueden incorporar el ahorro eficiente del agua, el ahorro de energía, sistemas de cocción eficiente para minimizar todos los impactos que generan por el tema de cocción, sumado también a buenas prácticas ambientales para la producción de alimentos. Eso en que se traduce en que un campesino tiene la posibilidad no solo de trabajar por el tema ambiental, sino de generar unos ahorros que son importantes para su economía local, economía familiar, y eso realmente sí, es una compensación en torno a los impactos que genera el proyecto. Vea, vea, por aquí vamos, por aquí encontramos el Jacobo. Con estrategias educativas y de reforestación, esta compensación ambiental ha logrado que las comunidades beneficiadas cambien la forma de cultivar la tierra y lo hagan en armonía con el ambiente, preservando las fuentes hídricas, las especies de flora y fauna y los bosques. Preparen sus propios abonos sin utilizar agroquímicos y se conviertan en multiplicadores de la cultura ambiental en sus territorios. A eso vamos, a que nos volvamos multiplicadores de la información, que sea trabajada metodológicamente campesino a campesino, que esa es la metodología y la propuesta pedagógica que aplica Corantioquia en todo su territorio. Hoy Doña Marta y las demás personas que hacen parte del proyecto evidencian los beneficios de la compensación ambiental que les trajo la construcción del túnel. Actualmente son ciudadanos más comprometidos con la protección de nuestro patrimonio ambiental. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.